Va, está entendido Cosas críticas que, bueno Se va completando las cosas 16 temas, 8 pollas Más temas que pollas Sí, porque la otra es Patricia Justo, arde en el clavo Sí, sí, bueno, pues ya vamos sabiendo cosas El título nos lo dirá más adelante Los estudios estáis en Madrid, me imagino Sí, no, estamos en Cube Donde hemos grabado desde la muerte De los productores de Big Simon Habís a tu estado, Flor Nos recomendó que fuéramos Con Alberto Seara, con Flor Y ya desde el recopilatorio El Rock and Oz O el Best Oz, que se llamaba De las dos formas, y la ciudad de los árboles Y el Baracaldo DF ya lo hemos grabado Allí en Cube, con Alberto Seara ¿Tenéis pensado masterizar fuera? ¿Todavía es muy pronto para ver esto? Sí, sí, lo vamos a masterizar En Estados Unidos, en Nueva York Donde no me digan los estudios ¿Cuántos, cuántos, qué tal? No sé qué Nos están preguntando en el gritadero de todo Muchas cosas las has contestado tú ya Hay una pregunta que te la voy a hacer Porque a mí me interesa ¿Estás contento con la sentencia contra el locomotivo? ¿Nos preguntan aquí? Leo, yo leo Sí, sí, hombre Yo nunca estoy contento con la sentencia Claro, me refiero exactamente Eso significa que Que ha habido poca conversación con la otra parte Ha habido muchos portazos Muchos gritos Y luego mucho silencio Yo sí Mira, mi padre me decía siempre Que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio Sí, sí Siempre es mejor llegar a un acuerdo Con tu chica, con tu jefe O con tu empresa Antes que llegue a la juicio A mí los juicios realmente no me llenan Pero así, entre tú y yo Que le jodan a locomotivo Estoy muy contento Bueno, ¿y está cumpliendo lo que les ha mandado, por cierto? No, me imagino que no Pues son sinvergüenza ese tío Es la segunda parte, claro Yo sé que hasta donde puedo decir Sé que toda la maquinaria legal está en marcha Y sé que hay una orden ya De retirar del mercado todos los discos de locomotivo De Mago de Oz Y destruirlos Lo destruye además el estudiante notario Ajá, claro Pues eso es lo que te digo Que la segunda parte es que luego una vez se cumpla Lo que les han dicho Dijo mío, eso ya no está en mi mano No sé si andarás con... Estás de descanso además De verdad no sé si abusar mucho más De la amistad que te tengo Porque me parece que sería demasiado abuso Como dijo una novia que tenías tú Que me dijo a mí abusar Que quieras de mí Jajaja, qué cabrón de ti Qué cabrón de ti Porque intentarse sacarte algún detallito más Alguna cosita más ¿Tenemos algún músico sorprendente de verdad? O todavía no lo quiere decir Que vaya a ir a Gaia 3 ¿Algún músico sorprendente de verdad? Que los músicos sorprendentes de verdad Están en Mago Están en Mago, ya Coño, ahorita has aprendido la canción Cabrón Sí, sí va a haber músico sorprendente de verdad Pero ¿Sabes lo que pasa? Por esto a esas personas No lo puedo decir Sin que ellos me den la autorización Entiendes, además son gente de compañías discográficas Y sí que me parecería En algo he aprendido en estos años Sigo siendo un puto bocazas Pero ahora por lo menos pienso Y cuento hasta días antes de abrir la boca Y por respeto a ellos Prefiero que cuando ellos nos den el permiso De utilizar su nombre Para vender este disco Y para hablar de ellos Me parecería feo Utilizar ahora mismo Unos nombres de unos músicos Que todavía no han grabado Que se hayan comprometido ya Si te puedo decir, por ejemplo Que va a haber una canción La última del disco Porque me preguntaban ¿Va a haber canciones largas? ¿Cómo nos acostumbráis? Porque La ciudad de los árboles Era un disco bastante Bueno, muy distinto A lo que A lo que son los vallas Y había canciones cortas La última canción del disco Dura 19 minutos Vaya, pues era otro De los mensajes que tenemos por aquí Nos decía Dile a Chus Que no meta tanta intro Y canciones Que no meta tanta intro Sí, no sé por qué Bueno, pues yo que sé Para eso mola Escuchar a Muro Joder Lo siento Si va a haber intro Claro, por supuesto Va a haber intro en Gaia Además una intro orquestal Con una coral Y ese Vamos a dar Antes de despedir Los discos de Gaia Tienen unas virtudes Y unos defectos Yo entiendo que a mucha gente No le guste Pero Joder, a ver cuando sacéis Gaia 3 A ver cuando sacéis Gaia 3 Acá por Gaia 3 Pero no le metas intros Menta la mierda Vamos a ver Si te parece Chus Antes de despedir Un repaso rápido A lo que tenemos en el gritadero A modo de medio test Y me vas contestando Un mexicano Un mexicano nos dice ¿Estará Salam? Salam va a estar Va a estar de alguna forma O otra, sí Sí, vale Pedro dice Si vais a sacar el resto Del Baracaldo DF Sí, ahora que tenemos Los derechos de Dar cuenta que Baracaldo DF Hicimos un DVD Muy cortito Porque Cada canción que pedíamos A Locomotiv De la época de Mao De Locomotiv Era una auténtica batalla Ahora como gracias a Dios O al diablo Todo es nuestro Si queremos sacar el concierto Tal y como fue Ajá René nos dice Si sabes la fecha de salida De Gaia 3 El 6 de abril 6 de abril Bueno Erika dice Que cuente más De lo que será Gaia 3 Bueno Ese ya lo iremos mirando Porque Ya te lo contaré a ti Tranquilamente Magomaníaca Nos pregunta Si habrá invitado Ya hemos hablado del tema Me alejo un poco Porque tengo el ordenador separado Por eso me notas que me alejo ¿Vale? No te preocupes Yoli también te manda salud Dice ¿Cómo será Gaia 3? Lo estamos adelantando Mira podemos hacer una cosa Quedamos Erika Y Magomaníaca Que quedamos los cuatro Y yo se lo cuento No cuela ¿Verdad? Si, si Yo También no se saluda a Pedro No cuela Yo con ellas tres Ah vale Entonces yo quedo con Pedro Y con Mexicano ¿No? Vale Perfecto Te manda saludos Mucha gente gritando Ya no me da tiempo A actualizar más O sea que cada vez que doy Salen más mensajes Y es una locura Porque tú has estado aquí Sabes que te tengo el ordenador Al revés del micro Pero mucha gente está Inquieta, agradecida Hay mucha gente que te agradece El detalle de estando en Bilbao Mucha gente que gracias Chus por estar ahí Por estar contándonos el diario Te dan ánimos también Mucha gente Y hay gente que te dice Que otra vez ha tapado mil bocas Hay mensajes por aquí Yo de verdad que no O sea agradezco muchísimo Que me dé las gracias Pero es mi obligación Es mi trabajo Y segundo La casa donde vivo El reloj que llevo Si ahora me voy a tomar vinos Eso me lo pagan la gente Que paga las entradas De Mago Dios Y los discos de Mago Dios Y yo a ellos Les tengo que tener Muchísimo respeto Y sobre todo Tengo que saber Que ellos Sin cada euro Que ellos ahorran Para comprarse un disco O pagar una entrada Mago Dios No seríamos absolutamente nada Entonces Lo hago encantado Lo hago agradecido Y bueno A mí siempre me van a tener Para estas cosas Muy bien Chus Quedamos emplazados Por la segunda parte Y ha cumplido la primera De diario De grabación De Gaia 3 Sabemos que son 16 temas Sabemos que hay un pulpo De 8 pollas Sabemos que hay un tema Que se llama Vox Can Roll Sabemos ya que va a estar Salán de alguna manera Sabemos ya muchas cosas Muchísimas gracias Por todo esto Dale un abrazo A cada uno de los magos Que vayan entrando Por el estudio Y uno muy fuerte A preguntar A preguntar unas cosas ¿Te parece? Me parece perfecto La segunda parte De diario De Gaia 3 Será con Chus En directo Y en navio Antes de noche Viaja O algo así Eso ya me lo cuadras Tú La semana que viene Marcho para Madrid Otra vez O sea que ya estoy ahí Castigado Porque yo no tengo Partido de fútbol ¿Sigues de portero O esta vez corres? No, no, no Eso meteros en la página De Mago Hay un partido De artistas Contra activos futbolistas Pablo Futre El Mono Burgos Y yo soy el perro De los artistas Entre comillas Hasta la Mavisca, ¿no? María, no sé qué En fin Que vendrá Mavisca Digo yo A la Mavisca va a venir Va a venir Pero va a venir el chile líder Con el pompón Dame una T Dame una X Dame una O Dame una S ¡Tremendo! 90-60 revienta, ¿no? Eso la ha medido Eso Ahí os metís En la página De Mago De Oz Ahí está Ahí está también De aquí a nada Están las fechas De las firmas De mi libro Que han salido hoy Que han vuelto a salir Publicado otra vez Porque, bueno Se había agotado Y no me he vuelto A reeditar Tiene algún extra, ¿no? Con algunos Algunos anexos más He puesto las 100 mejores frases De la primera parte De Mago de Oz De la época de Locomotiv Y una que otra cartita Escrita con un amigo En el libro de poesía Eso todo lo podéis ver En la página De Mago de Oz Y ya iremos adelantando Que Todas las fechas De firmas De libros Y lo que te digo La semana La última semana De diciembre Estoy allí Nos tomamos una cervecita Y se le hablamos El año Sí, muy bien Un último detalle No habíamos hablado De tu libro de poemas Es verdad También está pendiente Tu libro de imágenes De Mago Antes de que te vayan Lo tenemos pronto También en la calle Sí, sí Eso sale Mira El libro mío de poemas Ha salido hoy a la venta Lo único que Cuidado No es un libro disco Como era antiguamente Como era la primera vez Que solo se podía encontrar En sitios de En sitios de Música Esto es un libro Puro y duro Y esto está en la casa del libro En todas las librerías Va a salir publicado De aquí a 15 días 20 días En México Argentina Y en Colombia también Y en Estados Unidos Y luego el 12 o el 13 de diciembre Va a salir un libro De imágenes De Carmen Molina La colaboradora De la Heavy Rock La Kerrán Y también De Mago de Oz Y fotógrafa Robada al mar Por Mago de Oz Sí, sí Ya se lo digo a Vicente Que te andas buscando Desde el toque No te preocupes No te robo más tiempo Que sé que te gusta mucho Bilbao Y que te relaja mucho Irte a tu tierra Y que te lo pases muy bien allí Y nada Quedamos pendientes Antes de Navidad Es una visita por aquí ¿Vale? Venga Prometido Prometido